¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en WF de Juegos Este día te tengo noticias muy, muy, muy importantes y muy interesantes Que van desde juegos que nadie pidió, hasta juegos que queríamos y se retrasaron Hasta juegos que sí iban a llegar, como dijeron, hasta juegos de todo en la vida Y obviamente, como no, la novela de Epic contra Google y contra Apple Así que nada, a darle con el video Bueno, la primera noticia tiene que ver con Hello Infinite y su retraso y su muerte Y la muerte que está marcando para Xbox Series X, al menos en su inicio Y como Phil Spencer quiere dar patadas de ahogado Él dijo que no les va a afectar en nada la retirada de Hello Infinite en los inicios de la consola Y que van a tener un buen inicio por lo que va a traer la consola como tal Y por lo que va a traer el Game Pass Dijo que con el Game Pass piensa salvar esto No sabemos si son palabras vacías, no sabemos si son palabras de un profeta real Pero Phil Spencer por lo regular tiende a exagerar un poquito las cosas Porque en realidad es de su trabajo, hypearte Veremos qué pasa, veremos qué es lo que sucede Yo digo que es muy poco probable que impresiones tanto a la gente con el Game Pass Como con lo que ibas a traer con Hello Infinite Al menos que digan, no, día uno, todos tienen todos los juegos chingones de Xbox One Y aparte te doy Fable gratis y no sé, o sea, pero así día uno Entonces no creo, no creo que lo resuelvas a ese nivel No creo que la consola se vaya a morir antes de nacer Pero sí creo que va a tener muchísimo menos hype Y estas son un poco palabras vacías ¿Quién para nada te da palabras vacías? Es el siguiente en Chufo de Hora del Día que nos dice esto Josué BL dice Hola, les invito a que pasen por mi canal de videojuegos como Fortnite, FIFA y retos con mis amigos Y si les gusta, me ayuden con una suscripción Mira, Josué es una persona humilde, él no quiere mil, él no quiere dos mil Yo le quiero dar cinco mil, yo le quiero dar el mundo entero de suscriptores Porque está diciendo que solamente quiere un poquito de ayuda con unas suscripciones Vayan con él, jueguen con él, platiquen con él, díganle que van de mi parte Y yo creo que el contenido en el que estás con tus amigos y está muy carado es el mejor Por otra parte, con juegos que sí van a llegar a tiempo Pero están cambiando un poco lo que nos dijeron Es el de Spider-Man Miles Morales Este juego se dice que no va a ser una secuela como tal Que no te pienses emocionar, que no pienses que va a ser así Porque no lo va a ser Dicen que este va a ser como una especie de spin-off De un poquito de menos duración Tampoco dijeron que va a durar nada O sea, como algunos pensaban Ni tampoco que va a ser una secuela directa, como algunos pensaban Va a ser algo en medio Y este en medio se cree que va a estar bastante bueno Que va a tener una historia y voces muy bien pensados Por lo mismo que es más corto que el Spider-Man original de Play 4 Dicen que va a estar muy, muy, muy condensada la historia Pero esto quiere decir que va a estar muy bien hecha Va a estar muy bien estructurada Va a tener un hilo muy bueno Te vas a estar al pendiente todo el tiempo Y la historia en voces y todo eso va a estar genial Esperemos que sea realidad Y esperemos que las habilidades de Miles Que son muy diferentes a las de Spider-Man normal O bueno, Peter Parker Nos traigan algo nuevo y nos divierta bastante Dicen que Peter si va a estar presente Y está en el mismo universo y todo esto Solamente que él va a estar más como el maestro El mentor de Miles Y que a veces va a salir Pero que no pienses que tanto Regresando a este señor Que crea hype y crea controversias Phil Spencer Habló también sobre el diseño de PlayStation 5 Y yo cuando leí esta noticia dije Wow, seguramente habrá hecho algo muy bueno O algo muy malo Pero en realidad fue algo meh Entonces te lo voy a decir muy rápido Phil Spencer habló sobre PlayStation Diciendo que el diseño de la consola le parecía algo bueno Y que estaba pensado como los estándares de calidad Y lo que le gustaba hacer a Play Pero que a él no le gusta A él lo que le gustó fue lo que hicieron con Xbox Series X Y que resolvieron tener tantos componentes Y tener una computadora tan poderosa Como lo que es Play O como lo que es Xbox Dentro del paquete que te está dando Xbox Dijeron que también les gusta mucho Que el ventilador no va a hacer nada de ruido Que buscaron eso desde el principio Dándole una cachetada con guante blanco a Play Porque es caracterizado porque sus consolas suenen como motor de avión Entonces prácticamente se las mentó Pero siendo un caballero Y él dijo que su consola estaba mucho más bonita Y que le gustaba mucho que no sonara para nada Porque tenía mucho espacio Para que entrara más aire y girara menos rápido Y esto ayudara a todo el procesamiento Es la verdad Eso sí es la verdad En diseño a mí me gusta muchísimo más el Xbox Series X Y con lo del ventilador pues ya me están comprando el triple Y ahora pasemos a noticias de gaming En específico de Twitch Que Shroud regresó a Twitch Después de irse a un afiliado con Mixer Que ahorita está un poquito muerto Así que no hablemos sobre él Pero Shroud dijo Que estaba muy feliz de regresar Y que esperaba que hubiera un regreso explosivo Un regreso bastante bastante hypeado Pero nunca esperó lo que pasó En su pantalla de carga gente En la pantalla en la que dice Ya vamos a comenzar y no sé qué Que duró una hora Había 360 mil personas Cuando empezó a jugar Y empezó a hacer cosas en general Subió hasta 510 mil personas Y alcanzó los 100 mil dólares de donaciones O sea, está cabrón Está muy cabrón que una sola persona Pueda juntar todo esto Solamente por jugar en Twitch Y ya en un día O sea, ni siquiera fue en muchos Estos 100 mil dólares Bueno, fueron entre donaciones y entre suscripciones Y estuvo muy cabrón Dice Shroud que ni él se lo imaginó Que no imaginó tener una media tan alta Mucho menos en el canal de Twitch Porque recuerda que en Twitch La verdad es mucho más difícil Tener una audiencia más grande Pero que estaba cabrón O sea, que no lo creía Que se le hace algo impresionante Y así como a todos Shrouds No eres el único Ahora, en juegos que nadie pidió Pero que tienen una ligera sorpresa Detrás de ellos Está el juego de Suicide Squad Que está siendo realizado por Rocksteady Y pues puede estar muy bueno Puede estar divertido Pero la neta Suicide Squad me da totalmente lo puto mismo No se me hace una franquicia Que todos estén exigiendo Como para un juego Pero bueno, cada quien hace lo que quiere Rocksteady quiso hacer esto Lo hizo, ok Pero si contamos que todos quieren Un nuevo juego de Batman Pues ahí sí se la están mamando Tenemos una esperanza Tranquilos todos Tenemos una esperanza Porque va a haber una revelación De DC Fandom El 22 de Agosto a las 12.30pm Así que esperemos Que la revelación de este nuevo juego De DC Fandom Sea el nuevo juego de Batman Hay muchas especulaciones Y hay muchos leaks Y bueno, o sea Más que leaks Como teorías En las que sí encajan las cosas Pero las teorías Siempre encajan las cosas O sea, si ves un video De por qué Donald Trump Es reptiliano Te va a encajar las cosas perfectamente Pero bueno Dejémonos de eso Tenemos esperanza Dicen que en este anuncio De las 12.30pm El 22 de Agosto DC Fandom va a revelar Un nuevo juego de Batman Así que esperemos que eso sea realidad Y ese mismo día Como a las 7pm Van a hablar sobre el Suicide Squad Por si lo quieres ver Pero yo creo que a nadie le interesa mucho El siguiente chupero del día de hoy Es Luis Salazar Y nos dice Lope viene Ojo que no quiero decir Los siguientes dos veces Pero lo hago mal Waffles Los invito a mi canal Quiero volver a subir vlogs Y covers Ahora con más calidad Lleguemos a mil suscriptores Para monetizar Y mejor contenido Porfa Si ustedes quieren ir con Luis Salazar Vayan con todo gusto Se los recomiendo Es una muy buena persona Hace muy buenos covers Y hace muy buen contenido En general Así que ayúdenlo A llegar a los mil subs Y les va a dar más calidad A uno O sea neta Esta persona les está dando la vida Yo no sé que están esperando Para ir con él Y ahora sí Ya llegamos a la novela Lo que todos estaban esperando Lo que nadie sabe Por qué pasó Y lo que todos están diciendo ¿Qué está pasando amigo? Por favor explícame Alguien explíqueme Me están mandando Un buen de preguntas Por Instagram De que si voy a hablar de esto Y sí Si voy a hablar de esto Te lo voy a explicar Lo mejor posible Está un poco difícil Pero ahí va Ok Te voy a explicar muy rápido Cómo está todo esto Epic quiso hacer un sistema de pagos En el que te van a cobrar 20% menos De lo que te cobrarían Normalmente para los Vbox En las aplicaciones De App Store Y de Play Store ¿Ok? Pero esto va directamente Contra las leyes O bueno Las normas Que te ponen App Store Y Play Store Porque ese tipo de cambios Los tienes que avisar a Apple Y tienen que aprobártelos Pero ellos no lo aprobaron Y nada más lo hizo Epic Por sus huevos Esto lo hacen O sea Este 20% menos Ni siquiera es como que Epic está quitándose Ese 20% Sino que Apple Le cobra esto Y estaba planeando No pagárselos ¿Ok? O sea Es lo que ellos pensaban Darlo más barato En estos lugares Porque de por sí Les cobran más caro a ellos Como la renta Por así decir Los de poner su aplicación ahí Y vender cosas in-game ¿Ok? Entonces Apple le dijo ¿Sabes qué güey? No armes un desmadre Quita tu política nueva Y te dejamos esto Epic dijo No ni madres Yo no quiero hacer esto Yo quiero aplicarlo Como yo quiera Entonces En ese momento Apple agarró Y quitó La aplicación De la App Store Y luego Play Store Le dijo lo mismo Pasó lo mismo Y se la quitó ¿Ok? Entonces ahorita Epic está demandando a Apple Y está diciendoles Que no van a acceder A sus políticas Porque les parece Que se convierten En una clase de Monopolio Ese mismo argumento Lo dio para Google Play Y se me hace un poco Más válido Ahorita te digo por qué Pero en App Store Se me hace un poquito Tonto Porque si hay otras opciones O sea no es la única Pero lo que si se me hace malo Es que A huevo Tienes que cumplir Con todas Las políticas Las políticas que te dan Y no puedes ni siquiera Negociarlo un poco Aún así Siendo tan grande Como Epic Games Que tiene una aplicación Que tiene millones de usuarios Entonces Esto crea controversias Y a partir de estas controversias Salen cosas Como unas reformas Este Que se pueden dar Tanto para la compañía Que sería Epic O App Store ¿Ok? O sea no sé Quién puede ganar En este momento Si está como en medio Porque aunque si violaron eso También le están limitando A Epic En hacer cosas que ellos quieren Entonces pues ya Quedarán un juez Decidir esto Está un poco complicado Y por el parte de Play Store Yo digo que si es un monopolio Porque Epic intentó Meterse en dispositivos Que en si no están ligados Con la Play Store Y ellos les contestaban Que no podían hacerlo Porque estaban como aliados Aparentemente O sea sin que nadie lo supiera Con la Play Store Y que si no está en la Play Store No se la ponen Porque no quieren Porque ellos son como sus dioses Y casi casi Si ellos dicen que no Ellos tampoco Entonces Epic dijo Que qué pedo con eso Porque estas son compañías Totalmente diferentes Que podrían aceptar la aplicación Porque entra dentro de sus normas Pero solo porque Play Store no la acepta No se la aceptan a ellos Entonces ahí Yo creo que si puede ganar El crédito legal de Epic Sin ningún problema Porque si están haciendo mamadas Los de Play Store Ahora Hay gente que está vendiendo iPads y iPhones A precios altísimos Porque solo tienen la aplicación Pero pues no sirve nada Porque en una semana Cuando actualicen esto Como ya no vas a poder Actualizar la aplicación Y es un juego Puramente online Pues te vas a quedar sin jugar Y no lo hagas No compres esto No vale más Y esto no le va a dar Ningún valor extra Al menos en este momento Hasta que se acabe este Play Store Y si nunca regresa Si va a tener un valor Pero como de coleccionista Ni siquiera como real Entonces no lo compren No lo hagan Este Play Store va para largo Lo siento Los que jugaban en Fortnite En estos dispositivos Porque se van a quedar sin esto Muy seguramente Pero muy 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 seguramente Así que tienen que buscar Otras cosas que hacer Pero dentro de esa búsqueda Puedes ver al siguiente Enchufe El día de hoy Que nos dice Lo que viene Que es It'sJose29 Y nos dice Hola cabezas de enchufe Empezaste a terminar en Twitch Y estaría bastante cargado Que me apoyen A llegar a los 5 mil seguidores Y 25 subs Me rapo en directo No sé si te refieres A 5 mil 25 O 5 mil Y a los 25 me rapo O sea En camino a los 5 mil No sé Pero El caso es que se va a rapar Así que vayan con él Se va a rapar Vayan en este momento Con It'sJose29 Por favor Porque estamos esperando El momento preciado Donde se rape Por favor vayan con él Y disfruten de su contenido Pero bueno amigos Hasta aquí llegó el video Del día de hoy Espero que se hayan entretenido Y les haya gustado Y espero que la explicación Le hayan entendido Si está mal algo O si dije algo que no les parece Pónganme en los comentarios Y hablamos sobre ello Y en el siguiente noticiero Pues les actualizo Que va de este tema Porque va para largo Nos vemos Los quiero un chingo Bye Chau Chau